Bienvenidos a esta pequeña segunda charla en el que el tema de hoy será ¿Qué pasó con el live action de Shingeki no Kyojin que se anunció en 2018 a ser dirigido por Andy Muschietti? Si tienen alguna otra pregunta para ir respondiendo en estos videos pues dejen en la caja de comentarios. Ahora, para entender el contexto hay que irnos al 2018. En el 2018 se tenían planes de que Andy Muschietti el reciente director de ESO o IT la película del payaso que había estrenado su primera parte se hiciese cargo de una futura producción en imagen real de Shingeki no Kyojin pero hecha en América, o sea hecha con el estándar de Hollywood. Algunos sabrán que hubieron unos live action en el 2015 que fueron Attack on Titan y Attack on Titan El Fin del Mundo que pues no tienen tanta calidad y que yo creo que todos estaremos de acuerdo que no es la gran presentación de Shingeki en este formato. Lo que se sabía en aquel entonces era que el director argentino Andy Muschietti quien acababa de estrenar la primera parte de IT pero tenía pendiente la segunda en 2019 sería el elegido para este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto sería de la mano de Hay Day Films aquellos que fueron conocidos por hacer posible la saga de Harry Potter en el cine por lo tanto tenían la proyección de hacer un proyecto similar pero con Attack on Titan y es que la producción de Harry Potter fue muy especial por parte de Warner ya que contrataron a puros actores británicos y hubieron ciertos requisitos para llevar a cabo la producción lo más cercana al material de origen y que fuese el éxito que fue. Por lo tanto la proyección era que Shingeki no Kyojin fuese el nuevo Harry Potter por decirlo así en contar varias películas conectadas pero que no sean de superhéroes y pues la historia de Hajime Isayama había sido barajeada para este propósito. Sin embargo después de la pandemia el mundo ha cambiado, las producciones también, Disney ha comprado un montón de cosas y estoy seguro que ahora los planes y las proyecciones que se tenían no contemplaban nada de lo que ha ocurrido en los últimos años. Y es que Warner y en específico el cine aún no termina recuperándose de la baja en taquilla provocada por la pandemia y es que ni el producto de los superhéroes que hacía miles de millones cada fin de semana ha logrado sostenerse por sí mismo. Solo hay que ver cómo han cancelado en días recientes el universo extendido de DC, el DCU y es que como te dije antes de la pandemia se hacían miles de millones cada fin de semana con estas películas y claramente se quería salir del nicho de superhéroes pero después de la pandemia parece que vamos a tener más superhéroes pero diferentes porque quieren recuperar ese mercado. Ahora han perdido el mercado de los superhéroes yo creo que antes de llegar al de anime van a querer recuperar pues el que dominan que es el de los superhéroes. Así que yo de verdad creo que estos proyectos ya han ido quedando en el olvido y en verdad nunca estuvieron en fases avanzadas simplemente eran proyectos y proyecciones a futuro de franquicias en el cine pues considerando el estándar del 2017-2018 en los cuales pues la proyección era a futuro, a romperla, a hacer mucho dinero porque la gente iba al cine a ver películas. El fenómeno de Marvel sin duda contribuyó mucho a que la gente fuese a ver los estrenos o lo antes posible para no spoilearse sin embargo todo eso ha cambiado y ni el propio Marvel tiene el futuro asegurado así que el entretenimiento ya no es el mismo. Si bien estos proyectos como Shingeki no Kyojin y también el de Akira dirigido por Taika Waititi de Thor, Jojo Rabbit y Thor Love and Thunder también era un proyecto muy ambicioso de Hollywood para 2021 incluso con fechas más avanzadas y que pues por la pandemia y yo creo que gracias a Dios ya no siguió. Y es que para los que no lo saben, Akira, la obra de Katsuhiro Otomo no está adaptada en su totalidad. La película que conocemos únicamente toma los conceptos del primer y el último volumen pero falta una obra que condense toda la obra adaptada. Esto se quería hacer en anime pero también se anunció este arriesgado proyecto que tenía como intención llegar a cines en 2021 aunque claramente Thor Amor y Trueno recién llegó este año yo creo que Taika Waititi nos enseña como tenía ambas manos atadas a la espalda haciendo productos para niños entonces yo creo que ese paso que quería dar en su carrera de hacer otra clase de obras pues más de culto y más serias y dejar un poco de lado pues todo eso infantil de Marvel aún no se ha hecho vemos que Taika Waititi ya no creo que es el elegido para continuar con este proyecto de Akira que también ha quedado en el aire la verdad no hay que descartar que a futuro se retome quizás en 10, 20 años así fue el caso de Alita Battle Angel James Cameron, este famoso productor y director de cine leyó el manga de Alita y quedó encantado se compró los derechos y hace 10 años pues se rumoreaba así como se rumorea ahora que iba a salir la película de Alita sin embargo se terminó demorando y el producto ya no sabemos cómo va a evolucionar la película la dirigió Robert Rodriguez no es mala toma 4 volúmenes, 3, 4 volúmenes del manga y lo hace pues de buena manera sin embargo está claro que por ciertos detalles técnicos como los ojos entre otros elementos el público aún no termina de conectar con el producto del anime y manga pero adaptado a la imagen de Hollywood yo creo que no es un mal proyecto se pueden conseguir buenas cosas en verdad simplemente es trasladar el lenguaje que es lo que termina faltando así que pues tenemos el caso de Alita que estuvo ahí arrumbado por años y años y años y los derechos de autor le pertenecían a James Cameron el proyecto ya estaba desarrollado desde hace mucho pero toma más tiempo pues ir consiguiendo la recaudación y también que el proyecto pues tenga viabilidad con el público Shingeki no Kyojin aún no había terminado en 2018 era el fenómeno fue un fenómeno que arrasó en todo el mundo vendiendo manga así que era una proyección diferente ahora ya sabemos el final y yo creo que pues podríamos tener noticias pero más a futuro otro proyecto que estuvo de igual manera años y años arrumbado antes de salir fue el live action de la novela gráfica de Watchmen así es hubieron muchísimos guiones avanzados incluso de Ian Glenn a principios de los 2000 siendo el búho Daniel Dreiberg y esta película nada más no se hacía o sea había muchos guionistas que intentaban cambiarle el rumbo a la obra otros directores que tenían ideas innovadoras diferentes a las del cómic y aún así no terminaba de cuajar porque a pesar de que sea hasta un cómic de superhéroes americano requiere de mucho desarrollo antes de llegar al público por ejemplo una intención de adaptarlo fue cuando ocurrió el atentado del 9 a 11 y la intención que querían más que pintar la obra de superhéroes era hacer un retrato contemporáneo del gobierno de George W. Bush así que en verdad toman estas obras para dar mensajes sociales etc y se termina perdiendo la intención original y yo creo que eso termina pasando con muchas obras de culto si bien parecía muy fácil como cada fin de semana hacían un nuevo hit en el cine antes eso ha cambiado y hasta el cine de superhéroes que era el principal mercado también ya no tiene el futuro asegurado y estos proyectos me parece que están a años luz de distancia y los superhéroes son hasta cierto punto el termómetro que nos dice que tan caliente o que tan frío están de hacerse realidad y la verdad es que Netflix es el único que ha continuado sacando material de este tipo con me parece una nueva adaptación live action de full metal que no he visto y también con la adaptación de One Piece que Iñaki Iñigo, el actor mexicano que da vida a Luffy se convirtió en una estrella pues Netflix es el único que sigue proponiendo productos de este tipo pero porque es una plataforma de streaming no depende de la recaudación en taquilla y pues la verdad hemos visto con productos como Cowboy Bebop que no tienen un estándar de calidad muy alto te pueden hacer un live action de lo que sea pero que sea memorable es más difícil o sea, para ellos es fácil tener cantidad pero es muy difícil tener calidad así que en verdad yo por mi parte me siento más tranquilo de que estos productos se hayan quedado congelados porque es muy difícil trasladar el lenguaje así que pues bueno si tienes otra pregunta, otra duda para ir respondiendo en estas charlas déjala en la caja de comentarios y suscríbete al canal si te haces miembro, suscriptor de paga puedes participar por ganarte esta revista en marzo simplemente con que te vuelvas miembro voy a apuntar tu nombre y pues te la puedes llevar es la publicación original del último capítulo de Shingeki en Japón un saludo muy especial a mi polora Daniela y nos estamos viendo la siguiente semana muchas gracias